El joven Elbert Duñez, para hacer éxitos, para que disfrute, para que goce, para que comparta los natos momentos sabrosos y no va a ser ahí estamos, estamos en vivo para nuestra página estamos en vivo Chiclayo, levanta la mano Chiclayo, bócame, bócame al público por favor levanta la mano Chiclayo estamos en vivo para nuestra página oficial estamos en nuestra transmisión en vivo para nuestras redes sociales vamos a bailar la gente de Perú, tex Lorenzo Lorenzo Piña un abrazo de amigo Perú, tex salud compañeros, salud y ahora vamos bailando, vamos gozando vamos bailando, vamos gozando vamos bailando, vamos gozando vamos bailando, vamos gozando ahora me dices que ya no me amas y que lo nuestro ha terminado de tu cariño ahora es de otro y que me olvide de ti para siempre aunque he pasado tanto tiempo vida mía que no he podido olvidar de mi amor que se que el tiempo ayuda cura las penas pero el recuerdo de tu amor no morirá pero el recuerdo de tu amor no morirá pero el recuerdo de tu amor no morirá que se la mano las palmas arriba palmas, palmas, palmas arriba estoy llorando en silencio mi amor por tu traición por tu abandono solo y solo me quedo espero que seas muy feliz son muy feliz y la mano se anima son Pedro García Contreras se roba la gente de Guacamapa que nos esta viendo y se rodan a Tiaguino ahí en Lima el gran amigo estoy llorando aquí en silencio estoy llorando por tu ausencia ya no soy nada sin tu cariño sin porque tengo aquí a mi lado hasta mi orgullo lo he tirado hola de amor y sin medidas ahora tu rienes y me traicionas como un puñal a que en mi pecho como un puñal a que en mi pecho y hoy me marcho de tus lados para olvidarme de tu traición borrar esos malos recuerdos que me ha dejado tu falso amor pero tu amor puede lograrme toda mi vida lo voy a será difícil mas no imposible lograr sacarte de mi vida no que tal a gente mas sale de la mano arriba chiclayo y contento miguelino gozalo chicle se lo digo de mi impresión chile de gusto y el meru para todo el meru cocentro miguelino cocentro miguelino cocentro miguelino siempre juntos en mi corazón llanto sin pensar al saber que se fue recuerdo sus besos mi gran mujer esos dulces besos que no olvidaré solo tristeza en mi corazón llanto sin pensar al saber que se fue recuerdo sus besos mi gran mujer esos dulces besos que no olvidaré no olvidaré la gente de Guacabamba no olvidaré lo máximo toda la gente de Guacabamba oye Óscar Herrera que tal solo mis sensas hay en mi corazón llanto sin pensar al saber que se fue recuerdo sus besos mi gran mujer esos dulces besos que no olvidaré recuerdo sus besos mi gran mujer esos dulces besos que no olvidaré en él eso estamos en vivo vamos a saludar a toda la gente que nos está chequeando por Lima la gente que nos ve por allá por Lima en el Ecuador donde hemos estado